¡Aquí Otilio, con un frío el verraco! Allá en el otro invierno, en vez de braza y puente candela, que se venga aquí cualquiera para pelear. Allá en el otro invierno, en vez de braza y puente candela, que se venga aquí cualquiera para bullear. Allá en el otro invierno, en vez de braza y puente candela, que se venga aquí cualquiera para pelear. ¡Aquí Otilio! 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 ¡Aquí Otilio!